Antígona 6402 es un performance en el que a través de personajes como los animales carroñeros se hace una denuncia a los 6402 casos de falsos positivos del país, además de otros actos de violencia. La obra es dirigida y actuada por mujeres, quienes de esta forma hacen homenaje a la participación femenina en la escena teatral del país. Nosotros queremos con la obra rendir un homenaje a todos estos hombres, que son hombres en su mayoría, casi todos, que cayeron en la guerra, pero que no hacen parte del conflicto armado, sino que fueron víctimas y que fueron reclutados con promesas falsas. Esa obra se traslada de los escenarios al campo, porque además de hacer homenaje a las víctimas, se están sembrando 6400 árboles en el territorio antioqueño, en nombre de quienes murieron en la guerra. Ya tenemos Sonsón, se unió a la causa y vamos a sembrar con los militares en el marco del Festival de Teatro de Caña Brava, que vamos a estar allá el 29 de octubre. Vamos a sembrar en Santa Elena, en Casa Contenta, que es otro grupo de teatro, otra casa teatral rural, así como nosotros tenemos una también, y vamos a estar en Bello. La presentación de la obra será el miércoles a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de la Estrella y el jueves en el Pequeño Teatro a las 7 y media de la noche.